Águila o Sol, Águila o Sol, Águila o Sol, Águila o Sol El Nacional Monte de Piedad presenta Águila o Sol El sorteo del volado, para que ganes volar Raje tu boleto, hazlo en ambos lados Si coinciden los volados, el premio se ha ganado Hay más de 32 mil millones de pesos en premios Que constan de centenarios y onzas troyes Participa, es tan fácil como ganarse un volado Con el sorteo Águila o Sol ¡Gana volado!